Así es que te encuentro en traje hueso, ven acá Pero que te pasa, cálmate Luis de por Dios Que que me pasa, que le estoy batiendo la cara a tu amante sinvergüenza No, 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 mi amor, déjame explicarte Este hombre, este hombre que ves aquí, no es mi amante ¿Sabe qué? No necesito ninguna explicación de ti Porque mis ojos acaban de ver ya lo que tenían que ver Pero una sinvergüenza que te arrastra con cualquiera Y más con esta rata, es más Te pague con la misma moneda, ven acá mi amor ¿Sabe quién es? Claro que sabe quién es, es tu mejor amiga Y déjame decirte algo, que no es de ahora que estamos saliendo Llevamos mucho tiempo ya saliendo Tenemos más de tres años ya saliendo Y dime ahora, ¿cómo te sientes? Que te paguen con la misma moneda Ah, y para que te duela aún más, antes de venir para acá Acabamos de hacer el amor Gracias, por darme a demostrar que en realidad eres Y sí, te voy a dar una explicación, pero no porque te la mereces Es para que te tragues tus palabras Porque este hombre, este hombre que ves aquí, no es mi amante Ah, no, ¿y quién es? Me cree tan idiota Es mi hermano Y ya sé, no lo recuerdas Claro que no lo recuerdas Te lo dije ayer, que vendría a visitarlos Te llamé como diez veces Pero claro, no entendiste ninguna de mis llamadas porque estabas haciendo el amor Con esta Pero ante mi amor ¡Mi amor, nada! ¿Y sabes qué? Esta relación se queda aquí Por tus celos tóxicos Tus infidelidades Y por andar con esta Presumiendo a tu amante donde quiera que ibas Pues sí, para que veas que no me va a quedar ahí solo Me va a quedar con ella Sí, quédate con esa traicionera No, Luis Estás equivocado Si le fuiste infiel a ella Que era mi mejor amiga Conmigo Que me asegura a mí Que no me hablarás a mí Y yo no quiero eso para mi vida Así es como veo usted quedando Solo Solo por el resto de tu vida La vida te lo va a cobrar muy caro Porque es lo mismo que tú siembras Es lo mismo cosechas Perdón, mi amor Todo esto es un error Todo eso fue mentira ¿Un error? ¿Me crees tan tonta? Todo lo que dijiste salió de tu corazón Y me lo demostraste a traerla a ella aquí Ven, vamos Mi amor ¡Mi amor, nada! Quédate solo Lo siento mucho, hermanita Perdóname No, 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 hermanito La culpa no es tuya La culpa fue de él Y sí Fue lo mejor que me pudo haber pasado El haber dado me cuenta De quién era él en realidad Y ya 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 todo pasó Vamos, hermanito Y ya está Gracias.